Novena a Nuestra Señora Nuestra Señora de Caacupe, sexto día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Poderoso puso sus ojos en la humildad de su esclava. Lucas capítulo 2, versículo 2 Nuestra Señora de Caacupe, nuestro corazón es muchas veces orgulloso, lleno de sí y de las cosas de este mundo. Muchas veces queremos ser autosuficientes, no precisando de Dios ni de los otros. Dios, ayúdanos a ser pequeños, simples y humildes. Haz que comprendamos que somos incompletos y que solo nos completamos en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora es siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, desde tu santuario de Cacupé, cubre con tu manto protector a tus devotos y a todo el Paraguay. Intercede por nuestros padres y bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y misericordia. Protege a nuestra Santa Madre, la Iglesia, y alcanza luz a los magistrados, para que hagan justicia y haya paz entre los hombres. Después de la gracia particular que te pedimos, alcánzanos también, la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en tu amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hiciera cuando dijo, «El que persevere hasta el fin, se salvará». A ti pues, Madre querida, clamamos para que nos obtengas tan singular favor. Amén. Nuestra Señora de Cacupé, ruega e intercede por nosotros. Amén. Les acompañó en oración su hermana en Cristo, Lisa Galeano, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Oh, virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye, mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura, hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo. Donde nací. Gracias por ver el video